tu pueblo sb suscríbete y déjate un lado hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de tu puebla sb aquí estamos verdad con un juego muy pero muy divertido que les va a gustar muchísimo siente que quédense hasta el final de este vídeo déjenos su like por ahí verdad y vean todo el vídeo así es de que Sergio vayan a ver ahí la página de facebook que tenemos fotos nuevas viejitas pero recién subidas viejitas pero nuevas viejitas pero recién subidas nunca las habían visto es lo importante bueno entonces ahorita Sergio explica aquí nos pueden buscar con tu pueblo de cerro lo que pasa es que este es nuestro lugar la cosa va a estar no sé si me veo pero si me veo todo bien la cosa va a estar así este va a estar en el equipo 1 este va a estar en el equipo 2 abren fuerte para que se escuchen este es el equipo 1 este es el equipo 2 nosotros vamos a estar en el equipo 2 los varones y las mujeres van a ser el equipo 1 las mejores y después cuando yo diga equipo 1 estoy viendo que todo está en orden cuando yo diga equipo 1 este si digo verde o una pelota verde o si digo equipo 2 este va a terminar de explicarme si digo equipo 1 pelota verde una de ellas va a venir a tener la pelota ajá vamos a correr a agarrar la pelota uno llega antes y la toca no se puede dejar la pelota la tengo que dejar y si yo corro y no me toca a él y me pongo aquí disculpen creo que nadie entendía una demostración una demostración mejor hagan no no vamos a empezar ya vamos aquí vamos a mostrar la listeza y todo lo que no 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 pelota roja no 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 Ya vieron, esta perra, esta perra. Ahorita voy a pedir que agarren esa pelota. Digamos una. Equipo 1, pelota azul. Equipo 2, pelota verde. Equipo 2, pelota verde. Seguro, 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 seguro. Casi, casi. Casi me descapó. Voy a salir yo otra vez. Miren, es que las luaras hijas no pasan. A mí tiene la pelota. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, 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 deja la pelota ahí, deja la pelota ahí. Es que nosotros nos dejaron la pelota. No, 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 la de sube. Dale, otra vez, yo sí. Ah, pues, eso me lo pongo. Un equipo 1, está en la pelota. Un equipo 1. Un equipo 1, el equipo 1. Un equipo 1, el equipo 1, el pelota está roja. ¡Layde! ¡Layde! ¡Equipa! ¡Equipa! ¡Equipa, venganza azul! ¡Equipa! 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 ¡Dejala para dar! ¡A ustedes! ¡Venganza su cuenta! ¡Venganza su cuenta! ¡Venganza su cuenta! ¡Equipo uno! ¡Pelota verde! ¡Javier! ¡Javier! ¡Déjala para dar! ¡A equipo abajo! ¡Pelota roja! ¡Dejala para dar! ¡Venganza su cuenta! ¡Venganza su cuenta! ¡Venganza su cuenta! ¡Y nos mueve diciendo! ¡No está pronto! ¡Qué como! ¡Venganza su cuenta! ¡Vamos! Lloria va a venir otra pelota Equipo 2 ¡Equipo 2! ¡Esto es una prueba! ¡Esto es una prueba! No se nota que esos no son más pura. Derecho. No, déjole. No, 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 no. No es que el dedito, mejor 10. Dérale. Ay, déjale las niñas trabajando. ¿Quién va a ir a ir a ir a ir a ir? Dérale ustedes. ¿Quién sí un color? Equipo uno. Amarillo. Uy, 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 estoy dando bien a ser... ¡Ah! ¡Ay, qué mal. Sí, es que no se le deja pasar. ¡Ah, qué mal, yo! No se le deja pasar, pero no se le deja pasar. ¡Ah, qué mal. Pero miren, empiezan a pasarme acá. Pero fue que ella llevaba la pelota. Vamos a ver, equipo uno, pelota verde ya. No, no, querida. No es por la que nos gusta que yo corrí. No es por la que nos gusta que yo corrí. Equipo uno, pelota verde. Llevamos dos pelotas. Voy yo ahorita. Es una emoción. Equipo dos, pelota. Agachado. Estoy demasiado. Pero ya mame, ahorita voy a salir yo. Si no agarramos una, te puso. Si no agarramos una, te puso, te puso. No es que yo, como no me haga falta. Equipo uno, pelota verde. ¡Llore! 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 Uh! ¡Llore! ¡Mruja,нок! ¡Llore! no y 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